buenos días mi gente gracias del alma gracias del corazón por tu apoyo mi gente para que este trabajo se multiplique usted tiene que colaborar con este programa dale a me gusta suscríbete al canal compártelo en tu facebook y por último cuando te salga la campanita dale un clic para que todos los días te lleguen mis notificaciones son 24 horas de trabajo para ti de los astrólogos sin descanso totalmente gratis este es el gobierno de la línea un saludito muy especial para toda mi gente internacional vámonos inmediatamente con los resultados del día de ayer increíble pero cierto siguen los astrólogos del gobierno de la línea ayer dijeron bingo la gente del 44 el 09 el 19 felicidades para los agraciados y hoy continúan ellos con más fe así es que positivo y como decimos siempre como un imán atrayendo todo lo positivo y dejando fuera todo lo negativo hoy jueves será un día inolvidable para todos ustedes así es que la bienvenida para mi hermano mi amigo directamente desde haití ti solé landopié el astrólogo más fuerte que tiene latinoamérica el que la pega todas dímelo ti solé tenga atención los números que salen seguro y que siempre se mantiene yo soy ti solé landopié quiero que todos ustedes jueguen los números que salen los que van a salir en estos tiempos cuídense ayúdense tengan suerte con estos números mi gente y recuerde bien aunque haya tiempo de escasez mi dios bendecirá con mucha abundancia en este jueves positivo atención a los números de la suerte para el día de hoy el astrólogo número 1 dice que el 94 92 95 61 y 0 3 el número 2 los dice 0 9 12 0 6 18 y 79 las parejas más explosivas la tienen los astrólogos del gobierno de la línea 99 66 y 11 y los palet para el día de hoy chequenlo mírenlo bien y tengan un excelente día recuérdelo 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 muy bien trabajamos día completo para ti totalmente gratis gratis solamente tiene que darle like al vídeo compártalo suscríbase en el canal y dale a la campanita para que todos los días te lleguen mis notificaciones gracias